...y que surtió efecto, y que hoy estamos constatando que era lo correcto. Pero por supuesto, las medidas de crisis son para momentos de crisis, y no están llamadas a perpetuarse. Y lo que queremos, repito, ustedes y nosotros, es una caficultura próspera y autosostenible, con una rentabilidad asegurada que no requiera de subsidios. Y sé que en esa dirección es que ustedes han venido discutiendo y trabajando, y pueden contar con todo el apoyo del Gobierno para que eso se pueda realizar y producir. De hecho, tras el proceso de ajuste que requirió ese importante apoyo del presupuesto nacional, hoy el Fondo Nacional del Café se encuentra más o menos en equilibrio financiero. Y el fondo ha sido un instrumento de gran importancia, y un fondo en equilibrio es muy importante para la construcción de la agenda de trabajo en los próximos años, y facilita tomar las decisiones de mediano y largo plazo. Y sobre esta base es que vamos a negociar con ustedes el próximo año, el nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café. Es sobre la base de tener unos principios y unos objetivos claros para que podamos todos concertar y poder lograr esos objetivos claros.